Buscan potenciar en Morazán también el arte y la cultura, es por ello que al menos 80 niños, niñas y jóvenes formaron parte del nuevo taller de pintura ejecutado por la comuna de San Francisco Gotera. Con el objetivo de potenciar el arte y la cultura en el municipio de San Francisco Gotera, en Morazán, la alcaldía realizó la inauguración de talleres de dibujo y pintura, con el que 80 jóvenes de diversas localidades se verán beneficiados. Es decirle que inicialmente el proyecto lo habíamos diseñado para 20 muchachos, porque son 20 caballetes que se han mandado a hacer, pero a raíz de la demanda lo hemos tenido que extender a 3 turnos. Hoy resulta que ya se nos disparó el número y vamos a, no quisiéramos dejar a nadie afuera, así que lo vamos a extender a 80 muchachos, se nos han quedado 5 afuera, pero ahí si ya no, haciendo todos los esfuerzos pues ya no vamos a poder. El taller, ahorita parece ser de que la afluencia son con niños menores, la idea es ver, descubrir nuevos talentos, yo sé de que después de 3 meses vamos a tener muy buena representación en nuestro municipio en cuanto a representación del arte plástico. Ese taller tendrá una duración de 30 días y será impartido por el arquitecto Juan Barahona, quien lleva un total de 20 años dedicándose a las artes plásticas, rama en la que ha puesto en alto el nombre de El Salvador. Fíjese de que solamente pretendo enseñar dos técnicas, el lápiz que aprendan a dibujar y el acrílico, pero el estilo pictórico que sea libre, porque algunos jóvenes por experiencia lo digo, no les gustan los paisajes, pretenden hacer algo diferente. Ahí es donde a veces los padres de familia no logran entender que estos niños tienen un concepto mayor que lo normal, entonces a veces se confunden y lo que hacen es llevarlo donde los psicólogos, cuando verdaderamente lo que ellos tienen es un grado mayor artísticamente. Con este tipo de talleres, se busca que los niños y jóvenes del municipio de San Francisco Gotera puedan desarrollar sus habilidades en el arte del dibujo y la pintura, y de esta forma lograr que su talento se vea reflejado en cada pincelada. Informo para Noticiero TVM, Emanuel Joaquín.